Ahora a otro tema, nos vamos a Suecia, porque allí está Juan de Dios Alfonso, es un argentino que está varado en ese lugar del planeta. Juan, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan por acá? Bueno, aquí estamos, en líneas generales, diría, sin circulación del virus, por lo menos así es en General Purredón, así es en una cantidad de puntos importantes del país, así se estaba informando hoy en Santa Fe. La verdad que el tema parece que está muy acotado, ni por casualidad se están dando algunas de esas curvas brutales que están ocurriendo en otras partes del mundo. Entiendo que allí en Suecia el universo de argentinos, que creo que más o menos están todos interconectados por WhatsApp, no llega a ser de 100 personas, ¿no? Exactamente, sí, somos aproximadamente 100 argentinos acá en Suecia, pero estamos más coordinados con toda la gente de Escandinavia, que sería Noruega y Dinamarca, y ahí ya llegaríamos como unos 200 argentinos varados. Y sin respuesta por parte de la Cancillería, cuando menos a través, entiendo, de la Embajada, ¿no? A ver, respuestas, trabajo hay, trabajo hay en la Cancillería y Embajada, lo que no hay es un programa futuro, es decir, es lo que vivimos nosotros y eternamente estamos cuestionando, es la incertidumbre con la que vivimos, porque no sabemos cuándo va a haber un vuelo, si lo va a haber o no, y lo que hace Cancillería es publicar cada tantos días, por ejemplo, ahora estoy viendo los vuelos que hay, y dice, de acá a una semana hay tales vuelos, pero han publicado hasta el 11, 12 de mayo, y después hay incertidumbre total, no sabemos si van a haber más, menos, si va a poder volar, etc. Claro, y esto, ¿qué es lo que les dicen? Porque, hasta donde entiendo, inclusive, en algunos casos, están vencidas las visas de permanencia, la renovación de la visa para poder permanecer está en el orden de los 150 euros, muchos no tienen ese dinero, no hay ningún tipo de asistencia en este momento. Perfecto, eso sí, lo tenés claro, a ver, las visas han vencido, muchos de nosotros hemos venido por Work and Holiday a trabajar, lo cual requiere visa, o hemos venido a estudiar, lo cual también requiere una visa. Esa visa tiene una extensión, que es lo que dure, lo que fuera a durar, una visa de Work puede durar un año. Ahora las visas se están venciendo, y desde Migraciones Suecas nos piden, para no permanecer de manera ilegal, nos piden renovar las visas, hacer una visa de residencia extendida, que cuesta, como decís, 150 euros, Ahora, cuando hablamos con la embajada, o yo hablé con la embajada, tramite algunos mails, y me dice que están trabajando para que no los cobren, lo cual lo vienen diciendo hace dos meses, no hay efecto, y ya hay personas que no sé si estarán ilegal de otra manera, pero, si uno se comunica con el Centro Europeo, que si algún argentino varado lo está escuchando, haga, Centro Europeo Directo, que es el que nuclea por arriba toda la soberanía de los países de Europa, ellos te dicen que, si la visa se vence, uno puede permanecer en el país que se encuentra, en el espacio Schengen, europeo, 90 días más. Ajá. Sin tener el miedo o el temor a que te, no sé, te sorprenden en la calle, y termines comiéndote un disgusto en una situación policial, digamos. Claro. Y contame, ¿qué pasa ahí en Suecia con el comportamiento de la gente? Porque, yo tengo algunos datos, los argentinos tendemos a creer que el resto de la humanidad, o por lo menos un sector de la humanidad, es mucho más proclive a cumplir con los comportamientos, y que es mucho más ordenado, y que culturalmente es muy superior a nosotros. Por lo que yo puedo saber, parece ser que la gente vive esto de manera bastante relajada, ¿no? Pero, por supuesto, sí, como decía José Luis, acá en Suecia, a comparación de Argentina, hay circulación libre del virus, tienen varias explicaciones ellos, pero acá no hay cuarentena, no hay cuarentena obligada, hay ciertas restricciones, pero son bastante pequeñas o graciosas, podemos decir, pero hay un componente cultural que sí es importante, que acá la gente respeta en ese sentido, y se autoaisna. Es decir, que cuando apenas brotó todo el corona, los mismos suecos empezaron a hacer cuarentena antes de los consejos del gobierno. Hoy en día lo que existe son consejos, no obligaciones, y uno de esos consejos son que personas mayores de 70 años permanezcan en sus casas, no utilicen el transporte público, que no haya un conglomerado de más de 50 personas en un bar o un restaurante, y que haya una distancia respetada de 1.5 o 2 metros. ¿Cómo es el día a día, el sueco a pie? El sueco lo respeta, es decir, si es muy gracioso, si hay hecho la prueba, te vas acercando a un sueco y ellos mismos se van corriendo. Es decir, que lo tienen adentro. Es muy gracioso hacer la prueba. Y se respeta, se respeta bastante, ya ellos son fríos, es decir, que la distancia la tienen como una cuestión cultural y social. Ahora, bajo pandemia, más todavía. Es decir que se cumple, pero hay vía libre para el virus, totalmente. Claro, claro. Decime, y bueno, ¿vos sos médico? Yo soy estudiante de medicina, estoy ya en quinto año de Mendoza, de la Universidad Pública. Y imagino que, bueno, debes tener mucho tiempo. ¿Has estado evaluando qué es lo que pasa con este tema en Suecia o en Argentina misma? Digo, todos los días hay algún tipo de novedad que en realidad, en general, a mi criterio, lo que hacen es agregar interrogantes. Pero me gustaría saber si tenés una lectura de todo esto. Sí, sí, a ver. Nosotros acá nos han formado, yo constantemente estoy tratando de leer actualizaciones o reportes y demás. Y hay una lectura que hay una pandemia que se está transmitiendo. Hay que ver de acuerdo a la mortalidad, el índice de contagio y demás. Lo que más desafiante es, que ahora estoy leyendo varios reportes de las sociedades de Bélgica y Europa, que el desafío más fuerte son las personas asintomáticas. Ese es lo más difícil de controlar, porque una persona puede estar asintomática y contagiar el virus por todos lados y es incontrolable. Y otra de las cuestiones es las complicaciones que deja el virus. Acá estoy leyendo, por ejemplo, el número de internados en Suecia, en unidad intensiva, cuidados intensivos en Suecia. No tengo la de Argentina porque, bueno, acá es lo más pronto que tengo. En Suecia hay en este momento 1.600 pacientes internados en cuidados intensivos. Pero para calmar a la gente, porque se ha dicho demasiado, se asustan demasiado y los medios, digamos, también asustan, en ese sentido, con la sobreinformación, es que de los 1.500 personas que hay, por ejemplo, en Suecia, en cuidados intensivos, es decir, que necesitan un respirador, mayores cuidados, el 73% presenta algún factor de riego. ¿Qué quiere decir? O es hipertensa, o tiene diabetes, o es mayor de 70 años, o tiene una enfermedad crónica que la obliga a estar en internado. Es decir, que el resto de los mortales que no presentan alguna complicación no van a estar en un cuidado intensivo y la mortalidad es muy baja. Es decir, que en eso hay que calmar a la gente porque se está diciendo mucho, al principio se dijo de la mortalidad al 100%, unos estudios chinos estaban leyendo, otros del 80% y ahora se dice que no, que es baja. Claro. Si no se presenta un factor de riesgo. Bueno, ahí hay un dato, mirá, yo era la ilustración que daba en la apertura del programa, ¿no? Es decir, me parece que hay desde el origen de este tema, cuando empieza a comunicárselo de Wuhan, una serie de modos de expresar la información que generaron un pánico, que no fue solo un pánico de los de a pie, fue un pánico de los de virólogos, de infectólogos, de sistemas políticos, porque la primera información que aparece del tema en Wuhan es la construcción de un hospital de 10.000 plazas. Lo primero que había que mirar es que Wuhan tiene 11 millones de habitantes y la pregunta que había que hacerse era si están construyendo un hospital de 10.000 plazas, porque seguramente algún defecto de volumen de estructura de atención tenían para 11 millones de habitantes. Y la verdad que la imagen que quedó es que estaban haciendo urgentemente un hospital de 10.000 plazas. La segunda imagen que creo que en el mundo fue devastadora fue la de los camiones militares en Italia llevando los féretros. Donde la pregunta que tenían que hacerse los medios en el lugar es si están llevando los féretros, ¿qué pasó con la capacidad de estos pueblos donde ocurrieron estos fallecimientos para no poder hacer realmente la tarea de crematorio? ¿Qué dimensión tiene el crematorio? ¿Cuántos crematorios hay? Si el crematorio funciona o no funciona. Y además, porque en general esta información se publica con musiquita, como si fuera una película de terror, y la verdad que eso en el inconsciente la gente hace desastres. Pero por supuesto, sí, sí, sí. Yo creo que algo que falló fue la previsión de los cuidados intensivos. Acá tengo varios datos de la cantidad de camas que necesita un país. Un país para estar bien asegurado ante cualquier pandemia, cualquier guerra, cualquier desastre, o por ejemplo yo soy mendocino, no sé, un terremoto, una sociedad para estar organizada con cuidado intensivo necesita, al menos se recomienda, 10 camas cada 100.000 habitantes. Entonces, varios de los países que están sufriendo ahora las muertes, tienen o están en el borde, son borderline, o tenían menos. Por ejemplo, uno de los países que mejor ha manejado todo esto es Alemania, y Alemania tiene 34 camas cada 100.000 habitantes. Una barbaridad. La Argentina, lo cual llama la atención, esto lo dijo el Ministerio de Salud al 17 de marzo del año, de este año, la Argentina cuenta con 18.7 cada 100.000, lo cual es bastante, le ganamos a Italia y a España. Eso puede explicar, por ejemplo, que Italia y España habrán sufrido tantos decesos, con la poca cantidad de cuidados intensivos. Bueno, ahí hay un dato central. Cuando empezó esto, Alemania tenía 25.000 camas equipadas con respiradores, contra creo que menos de 4.000 que tenía Italia y unas 6.000 que tenía Francia. Amén del otro tema, que es la cuestión de lo que ahora se está advirtiendo. En su conferencia de prensa de ayer a la tarde, el gobernador del estado de New York, Andrew Cuomo, dijo que el principal punto de contagio son los hogares. Y este es un dato fuerte, muy, muy fuerte. Sí, sí, a ver, depende, depende cómo uno lo vaya a evaluar. Si uno tiene cuarentena obligatoria, como es el caso de Argentina, el tema de los contagios son las personas que vienen del exterior, digamos. Sí, sí, claro. Donde ahí tenés que centralizar los casos importados, que se ha dicho mucho, se ha forjado mucho miedo a la sociedad en ese sentido. Si uno lo maneja bien, si uno hace el testeo antes de subir un avión o en el mismo aeropuerto donde llega y hace cuarentena obligatoria, no hay mínima capacidad de contagio, es ínfima el valor. Bueno, entonces, si yo no controlo ahí, pero por supuesto que van a haber casos autóctonos. No, no, sin ningún tipo de duda que es así. Bueno, entonces, ahí están ustedes en Escandinavia, en líneas generales, vos me decías que el arco de contactos es mucho más grande que los que están en Suecia, esperando esencialmente que el gobierno argentino a través de Cancillería dé pautas claras y concretas al respecto de cómo va a ser el retorno de todos ustedes. Pero por supuesto, sí, sí, uno de los grandes problemas es que no somos Madrid, no somos Roma, donde está toda la imagen o los medios argentinos viendo los varados, y estamos un poco afuera, estamos bastante nucleados también con la gente de Alemania, debemos ser en total unos 400 argentinos entre Escandinavia, Alemania, Polonia, Ucrania, y lo que le pedimos a Cancillería es o un vuelo que salga, por ejemplo, de algún aeropuerto cercano como Frankfurt, que es un aeropuerto internacional grande, o Escandinavia misma, si podemos nuclear a las personas de toda la Escandinavia, y si no, otra de las opciones que estaban barajando varios de los varados, porque puede imaginarte, José Luis, que la desesperación es grande, hay gente que está hace dos meses varada pagando alojamientos, pagando seguro médico, consultas médicas, comida, es contratar un vuelo privado, un charter, pero eso tiene un costo también elevado, los vuelos de repatriación, habría que cambiar la palabra, porque no son propiamente los vuelos de repatriación, ni humanitarios, están cobrando los vuelos, lo cual no quiere decir que sea malo, hay que cobrar, tiene un precio, pero bueno, son vuelos con precios exorbitantes, el de Londres a Ezeiza costó para una persona a pie 76 mil pesos, con el 30%, ¿no?, hay risorios que nos cobran. Bueno, eso es otra locura. Esa persona que me hablaba, ¿cómo? Eso que le sigan cobrando el recargo es una locura, es un disparate. Sí, sí, nos siguen cobrando el recargo a todo, ¿no? La otra persona que vi necesitaba, tenía un hijo y un bebé, y el vuelo de Madrid a Ezeiza le estaba costando 200 mil pesos argentinos, con recargo del 30%, y además las tasas de interés que están muy, muy altas, entonces le pedimos a Cancillería que, o al menos saque el 30%, nos facilita un vuelo, y también lo que criticamos mucho es que hay vuelos, por ejemplo, que van a buscar a ciudadanos europeos a la Argentina, porque no somos el único país que ha quedado en esta situación, no tenemos por qué serlo, y esos vuelos que van desde Europa van vacíos, es decir, van a buscar a sus ciudadanos vacíos hacia la Argentina, y por eso pedimos que nos, a ver, haya una mayor relación entre embajadas para tratar de llevar a Argentina en estos vuelos. ¿Qué ha pasado? En el último vuelo que está yendo a Roma, están llevando 100 ciudadanos italianos desde la Argentina, lo cual hemos visto que están aceitando un poco más las relaciones. Sí, es lo que está haciendo falta acá, este sentido común para resolver cuestiones que no debieran ser tan complicadas. Es más, nosotros manejamos, pusimos en conocimiento de la audiencia un caso de la iglesia murmona, que vino con un vuelo vacío para llevarse su gente de vuelta a Utah, ellos habían ofrecido traer gente gratis de Estados Unidos y Cancillería lo rechazó, es muy absurdo todo eso. Bueno, gracias por ilustrarnos sobre este tema, esperemos que hacerlo visible, digamos, en términos mediáticos, contribuya realmente a que se preste atención a la situación de ustedes. Que tengas el mejor día allí, gracias. Por supuesto, José Luis, bueno, muchas gracias por la nota, saludo a mi novia de Mendoza y bueno, que tengas un buen día y siga todo bien por allá, no se contagien. Bueno, no, tapos en eso. Juan de Dios Alfonso, estudiante de medicina.